Música Un programa más de la televisión local de Mogán. Bueno, hoy nos hemos salido del plató y estamos en uno de los parajes más bonitos de Europa. Creo que hay que dar muchas puertas para poder conseguir un sitio como este. Hoy estamos en la playa de Mogán y estamos con una persona que conoce bien el municipio. Yo creo que es una de las personas que mejor conocen el municipio de Mogán. Para eso fue alcalde de Mogán varios años. Hoy estamos con Guillermo Bueno Quintana. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Ante todo, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y ni lo pensaste, me dije, Carmelo. Claro que sí, por mi municipio o lo que sea. No, sí, oye, que más de una vez te lo he dicho, que por mí cuando tú me necesites para algo, no tienes sino que llamarme, que si es tan bien posible. Eso es de verdad que eso te agradece. La verdad que es... Quiero empezar por el principio, y el principio es, ¿dónde nace Guillermo Bueno? Guillermo Bueno nació en Mogán, justamente en casa de un tío, que bueno, mi tío Guillermo, todavía mi padre... ¿Guillermo del gasoil? No, no, bueno, sí, Guillermo, el que trae el petróleo. El que trae el petróleo. Sí, mi tío Guillermo. Y después, pues, cuando ya nos fuimos arriba a vivir al Molino de Viento, que por lo visto tenían inquilinos, y hubo que esperar un poco que se fueran, ¿no? Eso es lo que me han contado, porque yo en esa época todavía tenía, pues, eso, primer año. Después nos fuimos para arriba, para el Molino de Viento, donde está la casa hoy, y de allí fuimos a Juncal, cuando yo tenía justamente cuatro años. O sea, ¿desde Mogán te vas a vivir a Juncal de Tejeda? Sí, a Juncal, sí, mi padre tenía finca arriba, mi madre, por la parte de mi madre, y bueno, entonces ahí lo de aquí, mi padre lo dio de media, y se fue arriba a trabajar a Juncal. Entonces, siempre algunos comentarios dicen, no, Guillermo nació en Tejeda. No. Guillermo nació en Mogán. En Mogán, sí, sí, sí. En Tejeda nació, en Juncal, bueno, pertenece a Tejeda, nació mi hermana Maruca. Y mi hermano Pedro, y Juan también, que ya Juan, cuando nació Juan, tenía tres añillos, tres, cuatro años. Cuando se vino para Mogán, yo ya tengo que yo me vine para Mogán con nueve años. Estuve unos cinco años en Uncal. Ahora, para continuar sobre eso, lo primero que quiero saber, Guillermo, dime el primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza, porque tú sabes que los recuerdos vienen cuando uno tiene dos, tres años, tienen un primer recuerdo que se lo tiene para siempre. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes en la cabeza? En esa edad, en esa edad tengo recuerdos, por ejemplo, de mi hermana que nació, y estábamos en Los Navarros, mi hermana Eva. En Los Navarros, aquí en la playa de Mogán. Sí, aquí en Mogán, sí, en Mogán todavía. Y vino mi hermana Juana acá a la Cañalacruz, y a decir, mira, mi mamá tiene una niña, mi mamá tiene una niña. Y hoy es uno de los recuerdos que tengo, seguro y claro, ¿no? ¿Cuando nació tu hermana? Cuando nació mi hermana, que eso, que yo tenía cuatro añillos. Ese es el recuerdo primero que tú, si das para atrás, eso es lo primero que te viene a ti a la mente. Sí, bueno, me beso porque yo ya, bueno, hay cosas que tal vez no tenía cuatro años, y oigo a mi madre llamándome, y bueno, y justamente me llevaba a una persona, y mi madre se dio cuenta y salió a la carretera o a la calle, me llamó, y entonces pues me fui con ella. ¿Y eso dónde estabas viviendo en ese momento? En ese momento estaba viviendo en el Molino de Viento. ¿En el Molino de Viento? Molino de Viento, sí. Ese es el primer recuerdo que tiene. Sí. Y ahora, ¿cuándo empiezas tú ya con tu vida? Claro, porque en esa época con la familia de uno, no le quedaba otro remedio que ir a ayudarles en las labores. Sí, 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 bueno, pues mira, yo ya te digo que me fui para Juncar con cuatro años, y mi padre montó un medio rebañillo de ovejas, y me acuerdo que teníamos allí frente de las casas, donde las teníamos sueltas, y cuando no, pues las metíamos en el corral por la tarde o por la noche, ¿no? Y esa es una de las cosas primeras que yo físicamente me acuerdo de hacer ya, no, con esa edad. O sea, tú con cuatro años ya tenías que estar con las ovejas, y llevarlas a pastar. Sí, bueno, yo con cuatro años me fui para Juncar. O sea, cinco años. Pero con las ovejas a lo mejor podía hacer con cinco o seis años, ¿no? Y bueno, teníamos eso, un medio ganadito, los teníamos, los llevábamos a los pastos, a las cañas, que le decían. Y ya ahí, con cinco o seis años, ya tú tenías que ir con las ovejas a llevarlas a comer. Sí, 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 bueno, y después cuando queríamos montarnos los corderos, los carneros. ¿Cómo que...? Cuando íbamos con las ovejas para allá atrás, para la gambesilla o para las cañadas, me acuerdo que teníamos un carnero grande y lo cogíamos por los cuernos y nos montábamos encima de él. Y se subía sobre el carnero. Sí, 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 montaba en el carnero con los cuernos, porque topaba. Y después lo hacíamos igual, cuando nos bajábamos, nos echábamos en el suelo y lo soltábamos. O sea, que a ustedes les gustaba hacer perrerías también. No, bueno, perrerías, perrerías, hicimos algunas, y algunas que pagamos, caras, no con dinero, pero con leña, que nos dieron la paliza. O sea que... Estábamos ni un car cuando eso, y había un maestro allí que tenía una bestia para cuando venía y se iba, ¿no? O sea, el maestro venía, o sea, se salaba toda la semana allí, una vez a la semana. Y se marchaba en bestia. Sí, sí, o caminando, o caminando, a lo mejor venía hasta la Cruz del Calpio, allí es donde estaba la casa de mi chico Toribio, y después de ahí, pues, había que ir caminando, como muchos hasta allí se podían traer. Porque en esa edad, ¿tú cuándo empiezas a ir a la escuela? ¿O en esa época no había prácticamente escuela? No, sí, arriba había escuela, yo recuerdo ya de ir a la escuela en Eucal. ¿Y a ti te gustaba ir a la escuela? Dime la verdad. La verdad, una cosa, que allí es que casi te divertías con ir a la escuela, porque después nos poníamos a jugar al tejo, al teje ese, con la cartilla de la caja de fósforo. O sea, escucha, espera para que me comente eso. ¿Ustedes en esa época conocían ya el juego del teje? Sí, bueno, sí, sí. Porque eso ahora se está haciendo aquí en el Pajá, y en el Quineguín vamos a hacer un campeonato de teje, así que apúntate también, vamos a hacer un campeonato de teje. O sea, que en esa época ustedes jugaban a las chapas. Sí, no, jugamos con las cajas de fósforo, le quitamos las cabecillas y dejamos las dos tapas, y eso eran cartas, que te pagabas con cartas. Eso, mira, eso no lo había escuchado nunca, por ejemplo, yo lo escuchaba, que ahora juegan con moneda, antes se jugaban con chapas, se ponían chapas, pero eso de lo de la... O sea, que una caja de fósforo la cortaban, y eso era como un billete. Le quitamos las dos patas, eran dos cartas. ¿Y ese era el pago? Ese sí, era el pago, eso lo convertimos en dinero. Entonces, si yo tenía siete y medio, pues me tenías que... Si tú eras el cajero, el banquero. ¿Sabes que el banquero es el que yo va a...? Por eso yo te digo, Guillermo, la gente... Bueno, yo te digo, yo estoy contento con el programa, porque mira, eso, la gente de tu edad, poco más, poco menos, porque esto se ve en toda la isla, porque se ve en internet, entonces empiezan a recordar lo que tú estás diciendo, y eso lo hacíamos nosotros también. Y eso es bueno, que la gente empiece a recordar su historia. Pues yo te digo a ti que cuando te vamos a buscar la escuela, estaba debajo, que allí, en aquella casa, allí siguió la primera comunión. ¿Dónde? ¿En Nezuncay si te la primera? ¿Qué edad? ¿Tenía seis o siete años? Nada, seis años, ¿sí? Porque como locura se quedaba allí en mi casa. Ah, no tenía problema para que... Ahí no tenía problema para que él te dijera, no puede, está preparado para la primera comunión. Cuando venía a hacer las misiones, a la semana esa de... ¿Y cuándo decían misa? ¿Los domingos nada más? No, venían una vez al mes, si acaso. Pero eso allí, por ejemplo, cuando se hacía eso de la Semana Santa, venían y se hacía eso, había que ir, bueno, de madrugada, eran a las misas. ¿Ya te gustaba ir a misa? Bueno, yo, a mí me gustaba, pero era porque me lo habían... ¿Ustedes habían impuesto? No, no, no había mamado. O sea, tampoco no había creencias en esa época, sino tu madre y tu madre... Mi madre era muy católica, mi madre, vamos, eso... Y a todos los hijos, por eso, porque pensaba... ¿Respetaba la religión? Pecaba, sí, sí. Que tenía, bueno, nos hacía ir a comulgar todos los meses y a confesar. El rosario también... Lo rotaba, estábamos sentados en la mesa, yo me sabía, bueno, y mi hermano también, todos los misterios, todos los... O sea, que tú podías rezarle el rosario que te sabías todos los misterios. Sí, 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 los misterios, claro, y después la letanía esa, cuando era el rojo, pero no... No, que eso se pegaba a media hora... Por sí, sí. ...para... Hora por novia. Sí, sí, pero yo la decía, yo le rezaba el rosario y hacía la letanía en 15 minutos. Yo era padre, en el momento que estaba solucionando y me quedaba tan de nombre que no. Empezaba todo ya yo cuando... Cuando tú pensabas, cuando yo iba a... A veces ya tú lo habías terminado. Cuando tú ibas por la mitad ya yo empezaba otra vez. Ya te digo que... Entonces, tu vida arriba de Junca fue feliz. Bueno, hombre, de verdad que no veía otra cosa, porque donde podría ir era a Tejeda a lo mejor, pero allí, mira, no... Ahí que había... Allí había agricultura. Pocos chiquillos había en esa época. Bueno, no, que yo era un barrio grande. Ahora, ¿cuándo? Hay poco. Se han marchado la gente. Pero, ¿y a qué se dedicaban allí en Ejuncado? Pues mira, se dedicaban a llevar Pinocchia al final. Ah, ¿la época de Pinocchia? Al final, a la... A donde la compraba, a mi Instituto Olivio. No me acuerdo ¿Cómo le llamaban a eso? ¿Cómo le llamaban a eso? ¿Dónde se... De putita, no? Entonces, se dedicaban a coger Pinocchia. Sí, bueno. En esa época, en Pinocchia y hacer carbón. Pero, ¿en esa época estaba prohibido? Sí, claro. si la guardia civil. Entonces, ustedes hacían carbón a la escondía. No, no, no. Nosotros no hacíamos carbón. Nosotros... la gente que no tenían otra cosa, ¿no? Nosotros no... siempre vivimos de la cinta. Pero siempre estaban huyendo a la guardia civil, porque estaba prohibido hacer carbón. Claro, estaba prohibido hacer carbón. Porque antes llevaban los pinos, los cortaban y los llevaban a la escondía. Si la guardia civil o los vigilantes del pinal, que eran los guardamontes, te cogían. Ahí iba un pobre con una manada de Pinocchia de 100 kilos. Que mira, si llenaba Pinocchia. Sí, imagínate. 100 kilos. Bueno, eso era muy nombrado. En esa época, era un señor del Tocón, de Tejedo. ¿Se cargaba 100 kilos? 100 kilos de paja, pino. Eso, bueno, lo decían los que la recibían. Sí, sí, sí. Un señor era muy nombrado eso, ¿no? Ya digo que allí vivíamos pues de la agricultura. Teníamos vacas, teníamos ovejas, cabras también, secuyabas, papas, frutas. O sea que la comida la tenían garantizada. Sí, no, claro. Por lo menos, ¿qué es lo más importante de esta vida? Sí, sí, sí. Ni mucho dinero, ni poco dinero. Lo importante es tener que comer. Justamente, ya digo que nunca nos faltó la leche ni el queso. El gofio, pues la verdad que también en algunas veces escaseaba. Bueno, ¿qué nos escaseaba en esa época? Claro, en esa época. No hay televisión, no hay luz eléctrica, ni teléfono. No hay neveras, no hay nada. Nada, nada, nada. No hay nada. En esa época no se conocía nada de eso. ¿Ustedes también, tu familia era de los que criaban coñinos también para después matar? Sí, sí, claro. Todos los años había que matar a un coñino. ¿Para después salar la carne y tenerla todo el año? Sí, sí. Se hacía un reparto. En mi casa casi siempre quedaban más que los huesos y la cabeza. ¿Por qué? Porque repartía a toda la gente que vivía al lado. Mi madre era muy generosa. Mi madre era muy generosa. Pero una muerte de coñinos venían dos o tres del pueblo. Sí, venían los amigos, venían los vecinos, los que tú invitabas para matar coñinos. Se levantaban de madrugada, me atuas, a dar un puñazo a coñinos, o yo, o puñalas como le damos. Y después, pues claro, a beber, que beberían en aquella época porque sería ron. ¿Ron? Sí, que es lo que había en esa época. Se levantaban de madrugada, ya te debatí que a matar coñinos y prepararlos. con una muerte de coñinos era una fiesta. más o menos, Lo quemaban con paja de pino para después rasparlos. Para después rasparlos. Para después rasparlos, sí. O sea, tú, ahora mismo te viene a la mente, ¿te acuerdas cuando matamos a los coñinos? Bueno, sí, casi siempre era la entrada del invierno. ¿Sabes? para, para, la carne. Para poderla asalar y tener todos los años. Siempre era eso, todos los años, era una cosa que estaba programada. O sea, que entonces, cuando eres pequeño, tienes que guardar las ovejas y te montas en el casnero. Sí, en el casnero. ¿Y eso la diversión? ¿Lo hacías tú solo o lo hacías tus hermanos? No, mi hermano Kino también lo hacía, que eran los dos que íbamos a cuidar las ovejas y las cabras. Bueno, cabras, me parece que habían pocos. ¿Y con las ovejas esas, qué hacían, queso de pojo? claro, lo mezclaba con la leche vaca y salió un buen queso, ¿Y queso era para la familia o vendían queso? el canje, que se hacía, si tú me das esto, el trueque, el trueque, no me salía la palabra, el trueque que se hacía en ese momento. cambiaban huevos, cambiaban huevos por abuja, cambiaban huevos por, por una carretilla. Sí, a lo mejor venían estos que se dedicaban, como los que venían de Zoya, con los paros Camilo. Camilo Álvarez. ese fue uno de los que ahí se puso rico, el tío era también Camilo, se llamaban Camilo, y él venía por allí por buscar un pollillo, a lo mejor de mi edad, o sea que tú conociste a Camilo, cuando tenía yo, 5 o 20 años, y a Camilo venía por allí con un tío, comprando los cueros de los, le daban un cuero, a cambio una carretilla, o yo qué sé, o sea que hacían los trueques, pero por eso te digo, que cuando uno le da a la vida, tantos años por atrás, y se acuerda, de cómo se vivían de ese momento, mira, no había malo nada, sino todos ahí iban a jugar, por las tardes los chiquillos iban a jugar, cuando hacía todos los deberes por la mañana, todo lo que hacía por la mañana, se iban a comer, a cogerle comer a las vacas, entonces era una época feliz, no había televisión, solo a lo mejor tenían lo mismo que tenía, un aparato de radio pequeñita, que se oía de vez en cuando, pero eso ya fue más tarde, pero todavía yo te estuvimos en el local, no había luz eléctrica ni nada, no, que va, que va, en el local nada, pues no la había ni aquí, ni en la aldea, ni, yo no sé si en las palmas, claro, la vería, ya la vería, bueno, tú sabes que en Mogán, vino la luz, con un motor, hasta los años 70 y algo, un grupo, un grupo que era don Marcelino, el que lo ponía, eso y hasta los 70, lo mismo que pasó en Arguineguín, y a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, apagaban, ¿Hasta cuándo estás viviendo tú en Junkar? Estuve viviendo de, del 40, a ver, yo me vine para abajo con 6, 9 años, yo tenía 4 años, cuando fui para Junkar, estuve 5 y bajé con 9, ¿no? Ah, con 9 años ya tú, pero ya se viene en definitivo, Sí, ya, bueno, vinimos nosotros, mi padre y yo, fuimos los primeros que vinimos, fuimos a la feria en Santa Lu, en Tirana, a la feria de Santiago, a comprar una vaca, Ah, cuando era la feria para, si, había feria de ganado también, ¿no? Cuando había, aunque San Mateo me parece que la hacen, casi todas las semanas, ¿no? Sí, sí. Tienen ahí, infraestructura para eso, ¿no? Y ya digo, fuimos a, a comprar la vaca, mi padre y yo, me acuerdo que, allá abajo en Tirana conocían, porque la muerte, mi tío Guillermo era de allí, de la olla, de Tirana, y ahí fuimos allí, y allí creo que nos quedamos una noche, no sé, así que compramos la vaca, y venimos, bueno, la trajimos para atrás, la con Mogán. Y, pero tendrías que tener en algún camión, ¿no? Que baja, la tenemos caminando, desde Tirana a Uncal. Ah, pero la llevaste primero de Tirana a Uncal, para después de Uncal a Mogán. Se compró un Tirana, se compró un Tirana en una feria que había, y la trajimos a Uncal, y cuando íbamos a Uncal, nos encontramos a Juanito Betancourt, no el mayor, sino el hijo, que fue a Uncal a hacerle una albarda, a la bestia que tenía, creo que era. La albarda, pero pica para que eran las albardas. La albarda era eso, para ponértelo a los burros, a los muros. A las bestias, para después poder ir en ellas. Claro, poder ir en ellas, poder ir, bueno, yo cuando fui para Uncal, hay fotos, que estaba yo en la silla, y dos sectas por las bandas, y dos hermanas, o sea, vamos a ver, en un burro, sí, y la albarda, sí, la albarda, tú montado en el centro, y tu hermano, por los lados. Mi hermana más chica, iban por los lados. ¿Y quién lleva llevando esa bestia? Una persona mayor. Pero iban caminando desde Mogán hasta arriba, hasta Jucá. Una buena caminando, cuántas veces fui yo y vine. En siete horas llegué ahí, yo a Jucá le venía. ¿Siete horas? Siete horas. Madre la madre. Iba y buscaba. Pero tenías que caminar. Bueno, también te digo una cosa importante, porque conocías las veredas, ¿no? Claro, claro, claro. Pero siete horas caminando desde Mogán hasta Jucá. Hay que caminar. Y de vuelta, pues no caminar, a veces correr. A veces correr, iba así, no tenía que traer nada más. ¿Pero ibas solo? Sí, sí, sí. ¿Pero llevabas cosas o ibas libre? Yo iba solo, por ejemplo, cuando había que traer nada más que el queso que tocaba, 15 días. Y eran por 15 días siete quesos, siete quesillos. Sí, pero siete quesos son ocho o diez kilos. Sí, sí, por ahí, sí, sí. ¿Y eso te lo tenías que cargar a cuesta para venir para Mogán otra vez? Sí, sí, yo traía, por ejemplo, hacía una alfoba con dos bolsas, con dos talegos. En una traía queso yo no te atraía, a lo mejor fruta. ¿Sabes? Aquí me ponía por aquí un bolso y por detrás con una alfoba. Entonces ya te vienes de Tejeda, te vienes a Mogán ya con nueve años. ¿Qué es lo primero que tú te recuerdas que haces cuando ya se vienes de Tejeda? Porque dices tú que te vienes con tu padre, además vienen con una vaca ya, porque ya, yo creo que tu padre tenía en mente ya de que das en Mogán. si es que veníamos para eso. ya venían para que das en Mogán. Pero ¿por qué hacen ese cambio desde arriba hasta aquí abajo? Hombre, porque allí, aquí abajo era otra cosa, ¿no? allí en Uncal era lo que había. Después aquí pues teníamos, yo qué sé, pues teníamos el pueblo, tenemos el ayuntamiento y allí cualquier cosa tenías que ir a Tejeda. Yo me acuerdo que... ¿Por qué el ayuntamiento de Mogán en una época no perteneció a Tejeda? Sí, bueno, claro, hasta el 1914. Creo que fue... Por eso es la hermandad que siempre ha habido Mogán con Tejeda, Tejeda con Mogán, porque siempre he escuchado yo decir no, Mogán y Tejeda, Tejeda y Mogán es uno. Sí, sí, sí. ¿Hasta 1914 dependíamos de Tejeda? Sí, sí, de la aldea, de Tejeda, no, de Tejeda. De Tejeda, sí. ¿Era el ayuntamiento allí? Sí, sí, nunca había. Entonces, tienes nueve años, te vienes aquí y qué es lo primero cuando llega aquí, qué es lo primero que recuerda cuando llegas aquí a Mogán, porque claro, todavía estabas en edad de escuela, porque tenía nueve años, estabas en edad de escuela, todavía había que ir a la escuela. ¿Y a dónde vienes a vivir en ese momento? Vinimos a vivir ya a la casa de mis padres, en Molino de Viento. En Molino de Viento. Y como había ido y estaba un guardia civil con la mujer y una cuñada, ellos tenían, se quedaron por la parte de atrás de la casa, que eran tres habitaciones y bueno, el baño era allí fuera de, con un pozo negro. Sí, en esa época era lo que se estilaba. Nosotros vivíamos en las tres habitaciones delante y después detrás teníamos allí un alfremde. ¿Ahí habían nacido todos tus hermanos ya? ¿O todavía no? No, quedó Paco, el que más chico nació aquí en Mogán. Ah, el más chico nació aquí en Mogán. Paco nació aquí en Mogán, Paco nació en el 47, creo que sí, 47 creo que sí, Entonces, empiezan a vivir allí y tu padre, en ese momento, cuando llegan desde Heda, ¿a qué se dedica? Así que la tenía de media, cuando estamos en Euclal, ya la recogimos o la recogió y lo dedicamos a la agricultura, los plátanos, plantar tomates y plantar cebolla, plantar ajo, las cosas para la casa, Pero, en esa época, tú tienes que ayudar por las tardes, porque por las mañanas tú tienes que ir a la escuela. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba la escuela en ese momento, en el pueblo? Sí, en el pueblo donde el Sirocco hoy. Sí, 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 allí estaba la escuela. Ahí fue donde dio clase este... Don Nicolás. Don Nicolás. ¿Tú con Don Nicolás no fuiste? Sí, ¿Tú llegaste a la escuela con Don Nicolás? Sí, tengo recuerdos de él, buenísimo. Mira, ¿por qué es que todo el mundo me habla muy bien? Dice que era un tío muy recto, muy... como Jim Pedro y Edi, la mujer, pero todo el mundo, yo nunca he escuchado hablar mal de Don Nicolás si no todo el mundo me habla bien. Yo te digo a ti que la verdad que nosotros le hacíamos trampas también. El que antes hicimos, por ejemplo, hoy daba yo los buenos van al cielo, los malos al infierno y los otros van no sé dónde. Y después pasaba otra vez pero a la otra vez volví otra vez con los buenos y no se enteraba. Ahí no se enteraba que estábamos de las mismas. Entonces, empiezas a ir a la escuela pero la escuela era por la mañana. No, era por la mañana y por la tarde. ¿Hasta la escuela? Por la mañana y por la tarde. Antes, antes. Sí, sí. Cuando vinimos para aquí para mover. Y después de la escuela, cuando vayas a la escuela por la tarde que te vienes a las 4, después de eso, ahogás con los chiquillos o tienes que ayudar. No, había que ir, había que ir, ya sabía yo dónde tenía que ir cuando salía, ¿no? Tenía que ir a coger hierba, por ejemplo, a la maleza o al pedazo grande o al pedazo del olivo y bueno, y a quitar más monete de los tomateros. Ya dibujo con... O sea que nunca estabas quieto. No, claro, nunca, nunca. Nunca. Yo... La verdad que sí que nunca, nunca. Entonces, ya estás aquí abajo es cuando te llaman para que nació tu hermana o eso fue antes. Eso que estamos hablando ahora fue antes. Estamos hablando de don Nicolás y de... Sí, don Nicolás. No, no, fue después entonces. Así que fue cuando vinimos de Junkal, empezamos a ir a la escuela con él, estamos en Junkal y de allá aquí estaban separados los niños de las niñas. Ah, no era de escuela armista, sino cada uno por un lado. Sí, sí. Me acuerdo que doña Flora... La mujer decía a las niñas y el marido... Allí en la plaza también, en aquellas casas que están sobre... ¿Cómo se llamaba la mujer de don Nicolás? Doña Flora. Doña Flora. Doña Flora, sí. Y ya digo que íbamos a eso, me acuerdo que don Nicolás me pegó una vez... Tenía una regla allí y una vez estábamos jugando atrás haciendo perrerías perequín. Nosotros... Y Antonio Martín y toda esa gente. Pepe, yo fui a la escuela con ellos también. ¿Tú fuiste a la escuela con Antonio Martín? Sí, con Pepe y con Silverio. Con Paco, con Domingo Arma, con los hermanos. ¿Con Paco González y toda esa gente? Sí, no, Paco González no. Paco González no fue. Con él no fui yo. Pero ya tengo a ti ahí uno de los mayores. Fue era Antonio Martín. ¿Antonio Martín era tan inteligente como se le veía? Bueno, oye, yo no digo que no sea inteligente, pero como él tú empiezas a hablar con él y ya se acabó el rollo porque ya se lo cojito para él. No te deja hablar. ¿Y hasta qué edad estás en la escuela? Yo creo que estuve hasta los 14 años, 3 o 14 años. O sea, que estás hasta los 14 años en la escuela. Sí, creo que sí, que era obligatorio. Sí, yo creo que hasta los 14, sí. después lo subieron hasta los 16. después lo subieron a los 16, creo que en esa época estaban hasta los 14. Sí. Y me estabas diciendo que don Nicolás de su pueblo... bueno, sí, claro, yo resulta que estaba leyendo y Pacuco Valerón se puso a hacer mi chanza así por detrás. Guau, 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 guau. Y yo de verdad que no creí, le hice así y le di la nariz y en la boca. Claro, diste con la mano para atrás, no sabías lo... No, yo sabía que era él. Tú sabías que ibas a hacer. Pero estaba haciendo mi chanza, ¿no? Y la verdad que cogí así y le di con la mano y me cogió don Nicolás que se me mata. Cogí, salí corriendo por la puerta y me fui para... Ah, ¿que te pegó don Nicolás? Sí, ¿te fuiste del colegio? Sí, me salté, me salté, me fui y le conté a mi padre y le dije, pero ¿y eso? Nada, que me vine y dije, ¿por qué? Y si puede estar tarde y va usted a la escuela otra vez. Sí, porque los padres no... Cuando... En la época, te lo digo, en la época mía, un poco después de la tuya, si la maestra nos daba un palo o nos daba una galleta o lo que fuera, no se nos ocurría nunca decírselo porque ella te pegaba a otra. O sea, que no preguntaban, mira, ¿tuvo razón él? Tú no tuviste razón tú, no, en ese momento de edad. Entonces, estás hasta los 14 años y... Pero se aprende en la escuela. Sí, bueno, hombre, el que tenga voluntad, yo lo que pasa de que los números yo siempre fui de... No, eso, eso lo vamos a hablar ahora porque yo te conozco hace 51 años, hace que te conozco, yo te conozco, te conocí en el... mil novecientos setenta, setenta y uno, te conocí, que fue cuando yo empecé a venir para Moján, sobre 70 te conocí y siempre tuviste una visión especial para los números, eso lo vamos a hablar ahora porque soy afortunado que te conocí en esa época y sé lo que hacías, sé lo que hacías. Entonces, estás hasta los 14 años en la escuela, ¿cuál es el primer trabajo que tú haces ya? No independizado, sino ya con... Si te sales de la escuela a los 14 años y a los 15 no podías estar en tu casa, tenías que ir a hacer alguna labor. Yo te digo una cosa, el primer sueldo que cobré yo por mi trabajo fue un esposo aquel de allí de Silberito y de los de mi tía Zatunina. Ah, sí, sí, ¿so cuál es? Que estaba... No sé si era Diego o... Sí, Diego, alguno de los sobrinos y entonces me dijo, él dice, mira que de una vale yo voy al pozo, yo voy y le saco el agua, le pongo un montón de marquita y me dijeron lo que me pagaban y eran 500 pesetas, ¿sí? ¿500 pesetas al mes? Sí, sí, sí. Iba, lo ponía en marcha por la mañana y después no sé si tenía que volver a mediodía o por la tarde. O sea, ¿lo dejabas en marcha y te marchabas? Sí, estaba por ahí y a lo mejor arriba en el tanque, pero no, marchame de león no. No, no, y estaba... Y después... Y eso era para sacar el agua. Sí, para sacar el agua, sí. Ese fue el primer sueldo que yo... ¿Y qué hiciste con las primeras perras? Pues yo no sé, no sé lo que hice con ella, seguramente se las haría a mi padre. Pienso yo que se las di porque ya digo, yo tenía una vez un dinerillo que me dio por esconderlo para allí en el tronco de una tunera. Cuando fui a buscar no lo conté. Ya se lo había comido los ratones. Yo que sé aquí se lo comió, se lo llevaría. No sé, ya tengo los terrenos. Pero no entiendo yo eso, o sea, que tú tenías un dinero y fuiste y lo escondiste. Y fui y lo escondí allí en el tronco de una tunera. Pero a lo mejor no te acordabas dónde eras. Es posible que fuera eso. Mira, vete a mirar, a lo mejor está allí todavía. Me da que alguien me vio. Ah, que te vio y se lo llevó. Es posible, es posible, digo yo. Ah, que no. Entonces, ese es el primer trabajo que te ha hecho. Ahora, vamos a adelantar un poco más porque tú fuiste, yo creo que desde vecindario para abajo, tú fuiste el primer corresponsal de un banco. Yo creo que desde vecindario. Cuéntanos cómo fue eso lo de corresponsal. ¿Era el Banco de Canarias? No, era el Banco Central. El Banco Central. Lo que pasa que después... Con Jesús Gómez como director ya, ¿Y? Jesús Gómez era ya director. Sí, pero Jesús Gómez trabajaba en el Banco Canarias. Banco Canarias. Lo que pasa es que el Santander o el Central. El Central asorbió el Banco de Canarias después. El Central cogió el Banco de Canarias y después, bueno, también cogió el Banco. Pero entonces, entonces cuando tú entraste de corresponsal en el Banco Central todavía asistía el Banco de Canarias. claro, 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 sí, sí. Estaba el Central. ¿Y entonces estaba Jesús Gómez de presidente? Jesús Gómez estaba en el de Canarias. En el de Canarias. Y entonces... que lo asorbió después el Banco Central. Eso que lo asorbió. Entonces Jesús Gómez se vino, bueno, ingresó, diría yo, en esa asociación, ¿no? De roto banco. Y bueno, de Bátil Camín. ¿Pero cómo fue eso? ¿Alguien te lo tenía que proponer? Alguien te lo tenía que proponer. Sí, hombre. Me dice Domingo Marrero, el hermano de Zelandita y de Tini. Sí, sí, sí. Me dice un día, dice, mira, tú quieres ser corresponsal del Banco Central. Digo, a mí no me importa si vamos a la PAN. Fui, me presentó al director y me dijo, sí, bueno, vale, venga. Vayan arriba allí a Tomás Morales. Estaba allí una casa de de caja fuerte y si van arriba compran una caja fuerte para que te la lleves para Mogán y... Y tú, bueno, ya se amarró uno con tornillos y eso. Y ya empezó eso. Y yo, pues mira, todas las semanas, todas las semanas, los lunes, tenía que ir al banco a llevar el dinero que sobraba porque a mí me pusieron un tope. O sea, vamos a ver, te llaman por medio de esta gente de Mogán, te bajas a las palmas y ya de entrada te dicen, lo primero, vaya, estoy comprando una caja fuerte, comprando una caja fuerte y te la traes para Mogán. La traigo para Mogán. Y entonces, ¿cuál era la misión de un corresponsal? Claro, no había banco ni empleo en inglés en esa época, ¿no? Pues mira, hacíamos de banco. Yo recogí ingresos, pagaba hasta cheques. O sea, tú hacías de banco. Sí, sí, banco. O sea, tú recogías dinero, pagabas. sí, o traía, bueno, a veces tenía que venir el, mandar el banco cuando pagábamos aquí la albacora que venía el dinero se lo traía a través de mí, mío. Tenía, venía un tío con, eran a lo mejor un millón o un millón y medio de pesetas, ¿no? Y a mí no me la dejaban tener ahí tanto dinero, pero cuando era una cantidad de esas venía alguien con seguridad y le entregábamos el dinero aquí y bueno, que después se dejó eso. ¿Cómo se llevaba la contabilidad en esa época, claro? Sí, yo tenía las hojas del banco. O sea, hojas de calco que se llamaba en aquella época. Bueno, sí, y hasta el guante que eso era cuadrar la caja con las hojas que tenía, tantos ingresos, tanto dinero. Ahí lo mejor que tenía era que era un banco prácticamente a las 24 horas porque alguien venía por la tarde a las 6 de la tarde y es lo que necesito 600 pesetas, 700 pesetas, te hacían un cheque y tú les pagabas y los domingos y todo y un sábado a mediodía a las 2 de la tarde a las 3 tocándome, mire mi padre que si le puedo prestar 5.000 pesetas y un día le dije, mira, no las quiero pero no me vengas a pedir más dinero. Habían dos personajes que jugaban a la máquina. O sea, que te pedían dinero. Sí, 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 prestado. Bueno, prestado que era después desaparecían. Sí, bueno, claro, algunas veces lo recuperaban pero otras veces no. Pero entonces ser corresponsal del banco tenía montones de ventaja porque ya empezó a conocerte toda la gente, por lo menos todos los de la parte de Mogán. Pero ¿tenías que ver con Arguineguín también? O solamente Mogán? Llegó alguna cosa me tocó Arguineguín pero porque en Arguineguín era Paquito Martín. Tenía también la corresponsalía allí. Creo que sí que era Paquito Martín. Sí, creo que sí que era Paquito Martín. Creo que sí que era. En esa época. Entonces, en esa época estamos hablando de hace ya 50 y tantos años, 60 años más o menos. 60, a ver, 20. No, 50 años. 50, 50 sería. 60 más o menos, 70, 70. 70, por el año 70 o 60 y pico. Bueno, yo te digo, no, no, fíjate tú que fue antes de yo casarme. Por ahí lo sacamos. Y no me casé en el 65 y ya tenía yo la corresponsalía. O sea que... En el 63, en el 63, 60 y 4 como mucho. Pues casi, casi 60 años ya. Y, por ejemplo, cualquier persona en el municipio de Mogán que a lo mejor plantaba o algo de eso, necesitaba... ¿Tú dabas créditos también? Yo los proponía. Ah, tú se los proponías al banco y ellos te traían ya la documentación firmada. Ellos me traían y yo le llevaba la hoja que tenía yo asignada que era la que decía quién era la persona que eso era solamente secreto, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú hacías una valoración de la persona a ver si le aceptaba o no le aceptaba. que un día un día me dijo el director dice, mira que... Bueno, no me digas que estás... Mira, se lo damos. ¿Tu responsabilidad? Pero tú... Y me firmó, y me firmó. Era un crédito para un pobre de aquí. Y... Y aquello, la venta aquella, ¿te acuerdas de las letras? Sí, bueno, yo me acuerdo de verte a ti con una carpeta, con una tonka de letras así. Yo, yo si tuviera las letras que firmaba por ahí, tenía una habitación llena de... ¿Y eso cómo era? ¿Cómo era el sistema de las letras? Las letras es para... Yo comenté hoy como un pagaré. O sea que tú le dabas un crédito a una persona y te firmaba 10 letras. Sí, por ejemplo, claro. Le cobraba los intereses o 20 o 50, lo que fuera. A veces. Le cobraba el interés y entonces... Claro, sí. Pero yo te cuantí que... Pero las letras, después, claro, en esa época no había canjes de eso, sino que había que ir a la casa a cobrarla. Sí, no. Yo te firmaba de una letra y tú se andó se va al banco. O sea, yo va al banco. ¿Y el banco era responsable de cobrarla? El banco te daba el dinero, te ponían un límite. Yo, por ejemplo, en esa época te tenía para la corresponsalía 2 millones. Y para mí, mi garantía, por decirlo de alguna manera, también se valoró entre 4 millones. Bueno, ya te contaré lo que me ocurrió de ser corresponsal a no ser corresponsal. Ahí hay una cosa que te recuerdo que cuando compramos el primer camión... Eso no, eso lo vamos a hablar ahora. Después lo del camión lo vamos a hablar ahora. Vamos a terminar con la corresponsalía porque eso es una cosa que siempre me impactó porque de la zona sur prácticamente fuiste el primero porque en esa época no había banco, no había nada. No, 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 que va, que va. Aquí vamos a mover cada vez que alguien necesitaba enero tenía que ir. Es que no, justamente que la caja de ahorro existía pero no estaba abierta. No, la caja de ahorro existía en El Pajar que estaba Fernando Álamo en una habitación pequeñita allí que era el que tenía la caja. Pero fue después de eso. La caja de ahorro empezó en el año 70, 68, 70 en Arguineguín. Te hablo de Arguineguín. Y ya tú tenía la corresponsabilidad de eso. Sí, sí, sí. Ya te cuenta que yo la corresponsabilidad de la caja de ahorro cuando hicieron eso tú lo pensaste o tú dijiste y eso no va a ser demasiado no ha tenido problema nunca porque tú ha sido una persona muy arriesgada siempre. La verdad que sí, la verdad que sí. Entonces, ya dejamos lo de los créditos porque ya sabemos eso, se firmaban las letras, se las endosabas al banco y el banco ya le daba el dinero. Sí, sí. Pero normalmente el 80% de los créditos los daban porque tú siempre hacía un buen informe. Hombre, había alguien que no se le podía dar pero siempre hacía buenos informes de la gente de Movan y así todos los que plantaban berenjenas necesitaban dinero para comprar. Sí, sí, sí. No, bueno, ellos, el banco sabía cuando era una letra de pelota. O sea, eso existía en la época. Yo recuerdo en la época tal decía mira, oye, necesito eso tenía que ser gente con dinero. Oye, necesito 100.000 pesetas. No, ven para acá firmame estas letras llevadas al banco, las negociaba, te daba el dinero y después tú pagabas los intereses. Esas letras de peloteo que se llamaban y existían muchos. Yo te digo la verdad que esto se los voy a decir porque yo también estaba en el tema. Cuando empezamos a hacer las cosas arriba en Barranqueo Andrés que allí solamente había una escuela no teníamos ni un duro. Cuando cogimos nosotros el ayuntamiento estaban echando gasoil en Maspalomas que era donde único se lo echaban. Pero aquí Mogán y Alguileguín le cortó el suministro al ayuntamiento. ¿El suministro del gasoil? Del gasoil, sí, de la gasolina. Tenían que ir a la gasoil cuando estaba Silberio. Y ya te digo cuando nosotros con el ayuntamiento no había dinero para pagar la nómina. Vamos a ver, entonces tú ya sigue con la corresponsabilidad, pero ya te dedicas a hacer desmontes, te dedicas al transporte y compras el primer camión. Sí. ¿Cómo compras el primer camión? El primer camión lo compramos pidiendo 100.000 pesetas al Banco Bilbao. ¿Y no se lo pediste a tu banco? No, en esa época no tenía el banco todavía. Ah, cuando compraste el primer camión. El primer camión no tenía el banco que va, no. Después me fui hasta Sartes. Yo cogí el banco, creo, mi padre murió en el 64. Pues yo creo que fue por ahí, por ahí, cuando... ¿Y entonces tu primer camión lo compras antes? Sí, sí, lo compramos antes, sí, lo compramos antes. O sea, Pacuco Valerón era representante de la Casa Blande. Ah, Blande, sí. Y fue un 2G, un 2G chato de esos, que era un buen camión, buen camión. Y nada, tuvimos que pedir. ¿Quién era? ¿Tú hacías de chofer en esa época? No, ¿Tenías un chofer? No, no, yo nunca, la verdad que camiones no conducí nunca, Yo tenía trabajador de sobra, mis hermanos sí, Pedro y Quino, y después tenía mucho fe también, porque tenía tractores, tenía excavadoras, tenía el equipo de pozos. Entonces, compras el primer camión, ¿y a qué te dedicas con el primer camión? Fue el primer camión, yo estaba en Tazarte, y empecé a trabajar con don José Oueda a llevar los tomates al muelle. Don José Oueda era el que tenía el hogar sale y esas siete. sí, de arriba, sí. y yo ya estaba en Tazarte y la letra esa del camión la había que renovar cada tres meses, ¿no? ¿Cómo, cómo, explica cómo eso era renovar una letra? Hasta daban un crédito convertido en una letra. O sea, que en vez de firmar un crédito, firmabas un pagaré, o sea, era la letra, las letras, las sábanas esas grandes, las firmabas y cada 90 días quitabas una cantidad y se rebajaban. Sí, por ejemplo, tenías un crédito de un débito, de cien mil pesetas, doscientos mil pesetas y para pagarla, pues, en un año, por ejemplo. Sí, lo que fuera. Y así fue. Yo tengo que decir que para comprar el primer camión tuvimos que pedir cien mil pesetas al Banco Bilbao para la entrada del camión. Así que empezamos sin un puto duro. ¿Pero qué trabajos hacía en el principio con el camión? Pues te digo eso, que tenía los tomates de juega, después por ahí donde había, trabajamos ahí más palomas en Playa del Inglés, ya tenía trastorillo también. ¿Sabes el recuerdo que tengo? Yo creo que para mí fue uno de los primeros trastores que había, la nube 33 de Margarito. ¿Te acuerdas de la nube 33 de Margarito? El cacharrillo aquel, cacharrillo. Pero aquel cacharrillo hacía como 50 hombres. Sí, no, eso sí. En aquella época, aquel trastorcillo pequeño, me acuerdo cuando lo llevábamos a la fábrica de cemento para apilar eso. En esa época la fábrica no tenía trastores y llevábamos... Y entonces empieza... Eso fue ya en el año 65, pero ya después... Eso fue en el año, lo del camión fue en el año 60... No, 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 que va... Sí, por el 63 por ahí sería. Mi padre murió en el 64 y ya, sí. Entonces, compras el primer camión. Sí. Estás trabajando un tiempo y cuando... Porque tú tenías más camiones. Sí, después compras camiones y tractores, también tuve tres tractores. En el 955 tenías tú, ¿no? La 955 me parece. Sí, la 955 H y después la L también tuve. Sí, porque había K, H y L. Sí, sí. Sí, la más pequeña la K, H y L. Sí. El 955 L es el que tenía. Ese era bueno. Es más moderno que el Machi. Yo recuerdo, yo recuerdo verte cargar el tractorcillo dentro del camión para llevarlo a... a los trabajos. Entonces, ya en el 70 ya tú tienes... 70, 71, 72 ya tú tienes camiones. Sí, hombre, sí. Tiene tractores. Antes, coño. En el 64. Sí, en el 64, pero ya en el 70 ya tienes ya una flota de camiones con tractores. Yo tenía tres o cuatro camiones, de dos tractores, excavadoras, compresores. Yo puedo decir, yo puedo decir y lo digo con orgullo que a mí me tocó muchas veces trabajar. No trabajar yo contigo, sino traerte camiones cuando tú hacías desmonte. ¿Te acuerdas el desmonte de Puerto Rico, ¿cómo se llamaba? de aquel que está pagando? El que está en la curva ahí. Sí, sí, joder. El rébole. El rébole. El desmonte lo hiciste tú. Sí, sí, sí. Me acuerdo con los... Y ahí íbamos nosotros con los... Sí, sí, con los camiones. Con los magiros de Pedro Esteve y todo eso. Íbamos a... Y ahora os voy a contar las anécdotas que hacíamos porque en esa época, si es ahora, te meten en la cárcel. Bueno, antes de empezar te meten en la cárcel. ¿Te acuerdas? Cuéntanos lo de la dinamita. Eso... Eso me tocó un montón de veces. Eso lo hice yo también un montón de veces en aquella época. Estoy hablando del año 72, 73, 74, más o menos eran esas épocas cuando ibas a Huatones. Sí. Bueno, una de las cosas que recuerdo que fue la más que me impactó fue justamente en la aldea. Yo había pedido a Santiago el Toyota que tenía y me acuerdo que le eché 900 y pico kilos de dinamita. Entonces, dinamita, nocalita, cortón detonante. Fíjate tú, Guillermo, lo que era antes. Llevaba dinamita, nagolita, detonadores. Todo, todo. Yo los detonadores los podía debajo del asiento y atrás llevaba y abierto porque en esa época había que ir a la Guardia Civil a Telde primero para que te firmaran la guía. Después cuando te firmaran la guía había que venir a Huatones. Cargabas, después tenías que ir a Telde otra vez. Me acuerdo que dejábamos los coches delante, los coches delante de la Guardia Civil cargados de dinamita, cargados de dinamita dejábamos los coches de la Guardia Civil, firmábamos y arrancábamos con eso. Yo los llevaba allí a Maspaloma, a la cantera de Pedro Estevez y fíjate tú la locura de antes. La dinamita que sobraba teníamos un polvorín pequeñitito allí y allí metíamos la dinamita y nunca pasó nada. Pues mi polvorín, el polvorín mío era en la caja escalera. ¿De tu casa? Sí, sí. Un cortillo que hay allí al empezar el nivel de la escalera. Allí tenía yo a lo mejor un par de casas de dinamita y cordón detonante. Allí tenía un polvorín yo en mi casa. Hoy en día, bueno, en el día primero que ya no te lo autorizas, pero ya más tarde tenías que llevar la dinamita por un lado y los detonadores en otro coche y tenía que haber cortado por la Guardia Civil pero nosotros nada en aquella época. Iba yo con mi coche y venía lleno de dinamita y nogalita. Y después lo mejor que era que tú mismo daba los tiros. Sí, sí, también, sí, justamente. Yo tenía el carnet de artilleros, sí. Yo tenía el carnet. Me acuerdo, mira que se dieron tiros ahí en ese cuantorrio. No sé. Mira que se dieron y después allá de monte aquel que también se hizo en Aguamarina. En Aguamarina. Allí, allí había que hacer una zapata y estaba tomada el guardia, bueno, el que fue guardia municipal y Flores. Mira tú que la zapata tendría dos por dos y pegaron una barrenada de té por la mañana y llegué yo allí y digo, pero coño, todavía están ustedes ahí en cuatro metros cuadrados. Pero la sorpresa vino cuando se explotó aquello. Qué gracia que yo me quité delante porque yo los tiros tenían, yo sabía para dónde iba la piedra más o menos. Y entonces, pues, los mandos, bueno, estamos ya, carguen, carguen los tiros. Flores y allá toma. Pues yo no sé, bueno, que los tiros se pagaban por unidad los que nos daban. Sí, porque tú, porque tú, por ejemplo, te decías, mira, que tenemos que tirar esta roca, tú ibas, le decías, a tanto el tiro y tú ibas, los cargabas y los explotabas y después los dejabas y te marchabas. Eso fue muchas veces, yo iba a la aldea a Tazarte, a un montón de sitios y a veces era con dinamita de otro sitio. A lo mejor un tío me decía, coño, mira que tengo unas piedras aquí, que tal, güey, ahí en Veneguera, no sé si tú te acuerdas de unas piedras grandísimas que habían allí. Veneguera, sí. Delante de Casa Pancho a donde estaban. Y aquellas las explotamos con el cemento ese que venía. Ese que había que ya lo... Y abría las piedras. Lo usaron ustedes también. Eso no lo usamos nosotros. Nosotros no, porque yo recuerdo la primera vez que Feble dio los tiros en Puerto Rico, abajo donde está la piscina, cargó los tiros y las piedras casi llegaron arriba al centro comercial. En aquella época, gracias a que en esa época no vivía casi nadie en Puerto Rico, pero aquello fue y uno fue si se fueron los tiros por la boca. Algo pasó. Tú nunca tuviste ningún... No, no tuve, no tuve. Yo hice cosas para que me llevan amarrado. Resulta que cuando desmontamos ahí en Playa del Inglés, el metro, el centro comercial aquel que se hizo allí, que estaba nueve metros del arrasante hacia abajo, había una esquina allí que nada, que el tractor no se la llevaba. ¿Y qué pasaba? Que encima de la esquina estaba la caseta de la gente que trabajaban por allí y debajo de ellos estaban los agüeros para dar los tiros porque ya digo, los tractores le metían y no había manera. Digo, pues nada, pues cogemos y se lo dije a don Juan. Digo, está la cantera y trae un poco dinamita y los protas. Y así lo hice. Pero en esa época fíjate, ni había que darle parte a la Guardia Civil ni nada para dar tiros porque en aquella época nosotros, bueno, pero nosotros explotamos, ¿sabes dónde explotamos muchos tiros nosotros? En Puerto Rico cuando, por Arizona y esa época cuando nos venía un tío de guía o de galda, era el que abría los tiros, yo traía la dinamita, yo era el que iba a buscar la dinamita y él explotaba los tiros. Pero ni teníamos que pedir permiso a Guardia Civil ni teníamos eso, solamente había que ir primero a Telde que te firmara la guía, cogía la guía, venías cargado. ¿Cuántas veces dejé yo el fungón de Pedro Estevez delante de mi casa cargado dinamita? Pues claro, llegaba a lo mejor tarde y después ya no pasaba porque no había nadie en la cantera, los traía para mi casa para después por la mañana, a las 8 de la mañana y llevarlos para arriba. Y nunca, y verdad que, bueno, pasó cosas, pero me refiero no en cuanto a la dinamita que te robaran ni nada, ahí no te pasó nunca nada, ¿no? Yo no, yo tengo el problema, bueno, podría haber ocurrido una tragedia, ¿no? El Toyota ese que tenía Santiago y se lo pedí justamente que iba a hacer una voladura al hoyo a las de mi casa un día y eso que dijimos que lo no importa, ya está. Y le pedí el Toyota Santiago y le llenó vecientos típicos kilos de entre dinamita, nogalita y cordón. ¿900 kilos? 900 kilos. ¿900 kilos para levantar Puerto Rico para arriba? Fíjate que al final tuve que pedir más y fue Emiliano el de Emiliano. Sí, Emiliano, sí. con el con el arrobe que tenía. Con el arrobe justamente, fíjate tú, fue a la cantera o arriba de la dinamita y me alcanzó por aquí un par de sacos de la hogarita que faltaba. Para explotarlos todos juntos, ¿no? Esa explosión, la verdad que... Guillermo, ahora nos queda cinco o diez minutos máximo, pero llevamos casi una hora hablando ya. Parece que las cosas... Pero el tiempo se va volando, pero ahora vamos a hablar de una época tuya cuando fuiste alcalde de Mogán. ¿La política a ti es que te gustaba o tú entraste de rebote? Mira, a mí me decía siempre su cita socorro. Sí, sí, me decía cómo se nota que tú no tú no tienes ganas de adaptar a la política. Es la única persona que me lo dijo, ¿no? Pero yo te digo una cosa, yo es que lo pensé y bueno, yo voy a dejar el rollo de camiones y de tractores y voy a dedicarme un tiempo a la política. ¿Sí? Fue así. Y entonces, pues mira, pues nos presentamos y 12 años que estuve ahí, 12 años porque ya después cuando no sacamos mayoría yo dije, yo me marco. Pero mira, Guillermo, yo te lo digo por mí, te lo digo por mí. A mí me hubiera gustado ser, aunque fuese un día, alcalde de Mogán porque yo creo que el orgullo más grande de una persona y yo creo que a ti te tiene que pasar igual, el orgullo más grande de una persona es poder haber representado su municipio. Saber que eres no el número uno sino eres la cabeza visible de un municipio. A ti no te pasó igual cuando tú fuiste alcalde de Mogán no te pasó algo, yo creo que algo especial porque uno dice es que soy el representante de mi municipio. hombre, la verdad que era una carga bastante fuerte porque de verdad que hay muchos problemas, los hay todavía y ya digo en esa época también cuando yo estuve había que de alguna forma yo que diría pues controlar un poco los gastos y controlar eso porque ¿te llevaste alguna vez alguna decepción con alguien que tú pensabas que era y no era lo que tú pensabas? yo pienso que alguien a alguien pero yo ahora mismo mentalizado no lo tengo ni en verdad. O sea, tú no le guardas directamente tú no le guardas rencor a nadie. La prueba es que no tengo ni idea que yo le hiciera alguien mal con mi conciencia estando yo consciente para eso pero que va nunca, nunca, nunca. Pero en esos años en esos años la política se vivía de otra manera hombre, claro. era un trato más directo porque ahora hoy en día hasta para el ayuntamiento tienes que pedir una cita por eso sin embargo antes la cita era directo Guillermo quiero por la calle Guillermo quiero hablar con usted o Guillermo quiero hablar contigo ¿qué te pasa? pues mira esto ya es diferente ahora tienes que ir al ayuntamiento eso era muy humilde por ejemplo a ti ¿cuánto te ha abordado? sábado ¿cuánta gente fue un domingo a tu casa? mira Guillermo si tenía amistad directa contigo mire don Guillermo tengo este problema necesito porque resulta que la zona donde yo vivo no está llegando al agua y a lo mejor te lo venía a decir un domingo a mediodía cuando estaba comiendo pero por eso la política en ese momento se vivía directo o sea había los concejales por la calle y ya hoy es diferente porque ya en el municipio de Mogam viven casi 21.000 personas y los políticos no puede estar que cualquier persona que venga a decirte no puede estar solucionando cosas por la calle porque entonces no hace tu trabajo pero en esa época se vivía directamente la política si tú no te arrepientes de haber sido alcalde de Mogam y haber sido aconsejado no, no la verdad es que no porque yo me fui con esa ilusión por decirlo de alguna manera yo dejé mi empresa ya dije yo no tengo problema ya ves que yo no fui al ayuntamiento a ponerme rico como dice la gente pero yo te digo una cosa por eso yo quería te hice hincapié varias veces que vinieras porque tú antes antes de ser alcalde de Mogam hiciste montones de cosas antes de ser alcalde te digo hemos hablado de la dinamita hemos hablado de los camiones nosotros íbamos a ayudarte bueno, ayudarte íbamos a trabajar cobramos también pero hacer los desmontes contigo o sea que tú no solo te dedicaste a eso la política ya fue prácticamente la tercera parte tuya yo mira vendía veneno vendía goma vendía aceite de todo yo de verdad no te arrepientes entonces no, no, no la verdad que no yo fui porque dije me voy a dedicar un tiempo a la política y por eso fue porque yo nunca además cuantas veces iba por allí ¿estás reconociendo gente por la calle? a mí sí hombre sí yo creo que yo pienso que a todo el mundo no conformen pero son muy contadas las personas que yo no les resolví el problema que tenía si era algo que no era legal o era muy arriesgado la verdad que no ¿alguna vez había algo que te pidieran como alcalde que tú sabías que era imposible y tú le dabas largo le decías mire esto no puede ser no puede ser sí alguna vez pasó alguna vez pasó y se enfadaron porque pensaban que el alcalde tenía la varita mágica sí, no, no la verdad que todavía hay gente que creían que que podía hacer disparates y eso ya hoy no se puede hacer oye que antes se dejaba un rengolón siempre libre en el libro de acta así había que un apuro que más de una vez nos pasó San José había que meter algo siempre se dejaba un registro pues Guillermo pero no fíjate tú llevamos más de una hora me he dado hace unos seis Guillermo muchísimas gracias por haber venido al programa y la gente sabe un poquito más de Guillermo bueno aunque saben muchísimo y a ustedes emplazarlo para un próximo programa el próximo miércoles un próximo miércoles